Contra el lagarto, batalla hardcore hermano No sabemos si esto es una batalla de gallo o una batalla de reptiliano ¿Se te va atrás? Aleatorio Si, y me pongo así ¿no? Warfare hermano piensa La sopa se come o se bebe Ya son meleles Echarla Echarla un poco para atrás hermano Es que te he casado Empieza Si, si, si Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Tres, dos, uno Bailala Bailala Y habla harto Pero harto No Tiempo Seguro no me conoce o te conozco Habla del tractor yo con mi hardcore Tú eres Drácula sembrando el pánico Ah si, ves que lo haces guay Ey, eres Drácula muerto La versión gay Dios Te lo hago perra Eres un niñado Represento los noventa Representan los noventa Para mi que no Ahora mismo cabronato Te parto en hip hop Creo que tus pelotas de reptiliano Serían como dos bolas de ping pong No, ellos Ya verás Que me están contando Tengo llaves para entrar Me corro en tu boca Entiendes de reptiles Ellos te voy a fundir el pancreas Sabes lo que pasa Te pienso matar Y ahora mismo cabronazo Te pienso despellejar Hablas de la llave Tengo la llave Que abre tu codazón La de Kingdom Hearts Última vez de videojuegos Eres un idiota Si hablas de juegos No puedes ser el prota Hermano Estoy que me meo Al final salgo de aquí Y el tectorino en la boca Tiempo, 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 colega ¿Os ha gustado? Un ruido, ellos Más, más, más fuerte Un ruido para mí Jurado No No querrías a usted Tres Dos Uno Cache Mi cuantito